Es un día muy bonito, muy especial, planeado, esperado, y espero que se grave a Quinto Cabeza, Fernando, Soledad y a Quinto Coração. Recuerda que este día, 15 de maio, un día especial. Recordamos a los maestros, el día del maestro, siempre te vas a recordar el día del maestro, te casaste. El día del sacrificio del amador, te casaste. Porque hoy también recordamos a sacrificio del amador, patrón de nuestros hermanos campesinos. Bienvenidos, padrinos, Bernardo, Mónica, que ustedes acompañan a sus aicados y que ustedes también han recorrido ya un camino como matrimonio, como marido y mujer. Saben que en el matrimonio no todo es color de rosa. O sí, Bernardo, ¿no? ¿Por qué no es color de rosa, Bernardo? ¿Por qué el matrimonio no es color de rosa, o sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, ayúdame. ¿Tú estás de acuerdo que el matrimonio es puro color de rosa? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces hay problemas y tenemos que enfrentarnos. Ya oyeron, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber un contratiempo. Ya sus padrinos, ya saben, y cada uno como hijos tenemos una familia. Y en la familia experimentamos que a veces papá también corajuda, a veces la mamá también corajuda y nos regaña. Y a veces papá se pelea con mamá y ya le quiere regar. Y pues aquí, el matrimonio es así, Fernando Solio. Traten de mantenerse unidos, con la cabeza fría. Cuando haya problemas, seguramente ustedes no olviden aquellos consejos, aquellas representaciones que ustedes dieron en la práctica. Vean ustedes, cuando el hombre le gana un vicio, ¿qué cosa hay en la casa? Problemas. Porque cuando el hombre le gana un vicio, viene borracho, llega a las 3 de la mañana, no llegó ese día, y hasta el otro día, y todavía llega corajudo, y llega peleando, pues entonces eso no es vida de pareja. Eso no es patrimonio. Esos son puros problemas. Y por eso San Pablo, en la tarta que le dio la joven, la lectura primera, nos habla que el amor es comprensivo. El amor es servicial. El amor no es valioso. El amor no es servilloso. El amor perdona, disculpa, sin límites. Porque hoy, todos sabemos que el tener una dada, el tener una esposa al lado, implica una responsabilidad real. Porque yo les he comentado, he hecho muchos matrimonios aquí, ¿quién va a apagar la luz? Fernando. ¿Quién va a comprar la leche, el pan, el azúcar, la sal, el aceite? Fernando. Pero, cuando se bañe Fernando, se quita los pantalones, la camisa, ¿quién va a trabajar? Solo la flor. ¿Sí? Entonces, para que vean, cuando llega Fernando en el viaje, y está el trascarito Tonki, ¿quién lo va a hacer? Solo la flor. ¿Para que vean? Y si entra en todos los platos sucios, el sartén, la cazuela, la cuchara, el cuchillo, y toda la casa sucia, ¿a quién le van a llamar la atención? ¿Soy la flor? ¿No? A ver que hablar así, porque en el matrimonio tenemos responsabilidades. Y ya sabemos, soy la flor. Soy la flor de Jesús, no soy la flor de Jesús, soy. Soy la flor de Jesús. Qué bonito. Bueno. Entonces, ya le ganas, trate de cumplir tus obligaciones, trate de salir siempre adelante. Cuando haya problemas, está la madrina, está el padrino. Cuando haya dificultades, si alguien puede ayudarles como sacerdote, acérquense también para que no haya mucho tiempo, dificultades. Cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días, estamos aquí en la Santa Misa. No se olviden de Diosito. Cada ocho días en la Santa Misa, seis de la mañana. Y hay que darle gracias a Dios, porque ya conocieron un poquito la palabra de Dios, Fernando. A mí me consta, porque yo venía y te veía y ya estabas. Ya estabas. Y venís al objetivo, hiciste tus pláticas y estuviste atento. Yo debo de reconocer tu valentía, tu tiempo, tu decisión. Porque muchos decimos, ya aprendes este rezo. A ver, le dijeron el que era el cangaballo por allá vendiendo. Y pues allá no tenía yo tiempo. Y pues no me lo aprendí. Pues cómo vamos a salir así. Y yo debo de reconocer, Fernando, que le chace todas las unas de domingo. Y yo, públicamente, te felicito. Porque no todos, el empeño que tú le pusiste, no todos le ponen. Pero tú, porque te ibas a casar, querías hacer bien las cosas. Y desde luego, siga les haciendo bien, porque el día de mañana, quizás los compromisos serán más serios. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si Dios presta vida, serán bendecidos con un hijo, una hija. Y la hija come, y la hija se va a enfermar, y la hija va a necesitar de zapatitos, y la hija va a necesitar un bar, y que quiera el refresco, y que quiera un juguete, y hay que batallar sobre esa situación. Que Dios los bendiga, pues. Vamos a proceder al rito propio, el sacramento del matrimonio. Solamente, Fernando, soy flor de Jesús para Dios.